Se está dando con total normalidad, tenemos planificado la semana que empezaría del primero al cinco, los estudiantes estarán rindiendo los exámenes finales a partir de 15 días que correrían al finalizar este proceso, pues obtendrían ya sus calificaciones. El tema de las incorporaciones se realizarán en los días programados que serían 24, 25 y 26 de julio, esto dependiendo de las necesidades institucionales de cada uno de los planteles, entonces están programados estos tres días para que las vayan realizando. El tema de las matrículas, bueno, para esto se está activando un sistema a nivel nacional, el cual estará habilitado después de los 15 días, donde ya se podrán observar las notas primero, y luego también está a disposición la página del Ministerio de Educación, donde se está notificando cada uno de los pasos que deben seguir los estudiantes. Entonces, esta información está constantemente siendo replicada mediante las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Para esto tenemos oficinas, tanto en Girón, que es la sede del distrito, como en la oficina misma de atención ciudadana en el distrito de Santa Isabel, donde podremos solventar cualquiera de las inquietudes que tengan. Adicionalmente, se está generando un espacio que está con las conocidas operadores y operadoras para facilitar todo el tema de inscripciones, de traslados, que oportunamente, pues, para el ciclo de Girón, pues, se lo va a realizar en la Escuela 27 de Febrero, entonces, donde puede acercarse la ciudadanía a solventar cualquiera de sus inquietudes. Adicionalmente, tenemos también, pues, como indicaba anteriormente, en las páginas del Ministerio de Educación y de la Coordinación Zonal 6, pues, todos los requerimientos y requisitos que puedan solventarse para los estudiantes y los padres de familia, principalmente, que quieran ya inscribir a sus hijos en las diferentes instituciones. Bueno, para esto se está canalizando ya a través del distributivo que se realiza oportunamente por parte de los líderes educativos de cada institución, en donde ellos nos indican a los distritos qué capacidad de aforo tienen en las diferentes instituciones. A esto hay que sumar el tema de que, bien usted nombraba el tema de la ubicación, donde viven los representantes legales de los estudiantes, entonces, esto con el sistema y a través de los operadores, pues, se maneja esta situación donde se les ubicará oportunamente según las condiciones de cada estudiante y cada representante legal. Eso es lo que buscamos, siempre dar la facilidad de que el estudiante, pues, tenga, en medida de lo posible, pues, la mayor cercanía al centro de estudios. www.agiras.net.es El portal de Girón